¿Qué es el centro de estudios contra el dengue? Gonzalo, desde el centro de estudios están organizando una campaña contra el dengue. Sí, así es. El día lunes comenzamos una campaña desde nuestro centro de estudios y participación social. Bueno, un poco alertados también por la gran cantidad de casos que existen en nuestra ciudad del dengue. Es una problemática que quedó invisibilizada por la cuestión de la pandemia de COVID-19, que no deja de ser importante, pero el dengue tiene una contagiosidad mayor, por lo menos estadísticamente así está registrado en nuestra ciudad, y una peligrosidad también mayor. Es una enfermedad que duele mucho, que duele mucho los huesos y el sistema nervioso, y también tiene una alta tasa de mortalidad, sobre todo cuando la persona es picada por segunda vez por el mosquito transmisor del dengue. Por eso comenzamos en el barrio Estelamaris, que es el barrio más afectado, donde hay más de la mitad de los casos que se registraron en nuestra ciudad, porque entendemos que es una población vulnerable a esta realidad, por lo que iniciamos la campaña justamente en ese barrio, para difundir, para concientizar sobre la importancia de sostener y de mantener los espacios públicos, pero también los privados, tanto hacia el patio como los frentes de la casa, lejos de lugares donde se pueda acumular reservorios de agua limpia, fundamentalmente. Tanto sea macetas, o bebederos de animales, o botellas en las que se acumule agua de lluvia. Por eso es importante, este casa por casa que estamos realizando, que empezamos en el barrio Estelamaris, y pensamos distribuir en toda la ciudad para concientizar. Creemos que la municipalidad no ha tenido el trabajo que esta cuestión, esta problemática se merece, que tiene que ver con la fumigación a tiempo. El momento apropiado para la fumigación es cuando está finalizando la primavera y comenzando el verano, que es donde más proliferación de mosquitos de dengue hay. Cada mosquito pone alrededor de 200 huevos cuando está comenzando el verano, y después por una cuestión de instinto de supervivencia, finalizando el verano pone hasta 500. O sea que hay una mayor proliferación. Y hoy nos encontramos, producto de esa faltante o esa ausencia del Estado municipal, que aún en pleno otoño, casi invierno, todavía hay mosquitos, sobre todo en nuestras casas. Eso genera una gran preocupación, por lo menos desde nuestro punto de vista, y por eso la importancia de la concientización ciudadana, de trabajar dentro de su propia vivienda, junto con los vecinos, y generando una conciencia colectiva de que esta es una realidad que se debe abordar entre todos, desde el Estado, pero también desde la ciudadanía. Es importante generar conciencia para que cada uno también afronte el tema con responsabilidad, y se comprometa a colaborar. Sí, así es. Este mosquito, que es un mosquito muy particular, porque nace, pero no vive a más de 50 metros desde donde nace, porque no tiene la capacidad de volar por fuera de eso, y tampoco vive a más de 60 centímetros del piso. Ese es el mosquito transmisor del dengue. Por lo que es muy importante el cuidado personal o familiar del ambiente en el que vivimos, y la conciencia también de los vecinos, para que esto sea una cadena en la cual el cuidado sea individual o familiar, pero también colectivo. Así que es importante que se intensifique la información, y por supuesto el trabajo que venimos haciendo, y que pretendemos hacer en cada barrio.